El mes de mayo comenzó con el regreso de Benedicto XVI al Vaticano, al antiguo monasterio Mater Ecclesiae, su nueva residencia. Francisco le recibió en la entrada y juntos rezaron unos minutos en la capilla. Fue la segunda vez que se pudo ver a los dos juntos. El día 12 Francisco canonizó a sus primeros santos los 800 mártires de Otranto, la madre Lupita de México y la madre Laura Montoya de Colombia. En el Día de Pentecostés se reunió con los nuevos movimientos católicos y les advirtió contra las actitudes cerradas que impiden abrirse a las demás personas. ¡Se amala! ¡Se amala! Francisco desenvolvió a lo largo de este mes una intensa actividad diplomática. Se reunió con la canciller alemana y con los presidentes de Líbano, El Salvador y Colombia. El Papa denunció en varias ocasiones el desenfreno por obtener la riqueza por encima hasta de las personas. Uno de los lugares en donde este mensaje tuvo mayor eco fue en su visita al comedor para pobres del Vaticano. Tenemos que recuperar todos el sentido del dono, de la gratuidad, de la solidaridad. Un capitalismo selvaje ha enseñado la lógica del profito a cada costo, del dar para obtener, de los disfrutamientos sin guardar las personas. Los resultados los vemos en la crisis que estamos viviendo. Los niños pusieron a prueba las doces catequéticas del Papa en su primera visita pastoral a una parroquia romana. El Papa asumió el reto de explicarles nada menos que el misterio de la Santísima Trinidad. A voi, bambini, vi domando, chi sa chi è Dio? Alzi la mano. Dimmi. Ecco, Creatore della Terra. E quanti Dio ci sono? Uno? Ma a me mi hanno detto che ci sono tre. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Come si spiega questo? C'è uno o ci sono tre? Uno, uno. E come si spiega che uno sia il Padre, il altro il Figlio e l'altro il Spirito Santo? Forte, forte, va bene quella? Sono tre in uno, tre persone in una. Clausurò il mes di maggio la procesione del Corpus. A Francisco se le pudo ver haciendo el recorrido a pie, en actitud de oración, junto con miles de peregrinos por las calles de Roma.